El video, lo que estáis viendo, está... No, está aquí en el botón. ¿Cómo se dice? Sí, sí, sí. ¿Ya? No, 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 quiero. ¿Para qué haces? Venga, venga. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.